Fotita Ah, pero venga foto Novatón Alexandra, happy birthday De noche, pero Dile tú, diferente ¡Sí! Figureo56.com Tú estás sobre mi mente Pienso en ti, amor Cada instante Como quieres tú Que yo te olvide si estás tú Siempre tú, tú, tú Siempre me mata Tú estás sobre mi mente Pienso en ti, amor Cada instante Como quieres tú Que yo te olvide si estás tú Siempre tú, tú, tú Siempre me mata ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No sé ¿Cómo te olvido? La solución No sé ¿Cómo encontrarla? Dime que ¿Cómo te olvidarte? Y yo ¿Quién no te olvidarte? Y yo no sé Pienso en ti, amor ¿Cómo te olvidarte? ¿Cómo te olvidarte? Tú estás sobre mi mente Cómo hiciste tú para olvidarme Ayudasme a olvidarte Mi mente siempre está Siempre tú, tú, tú Siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encontro nada, nada, nada La solución no sé Cómo encontrarla Y me trato de olvidarte Y yo, que yo, que yo, que yo Y yo, que yo, que yo Tómate el viento Siempre en mi mente Tómate el viento Siempre en mi mente Vida mía Siempre en mi mente Tómate el viento Siempre en mi mente Y yo, que yo, que yo, que yo Tómate el viento Y yo, que yo, que yo Y yo, que yo, que yo Toma, 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 toma que ensalza, que ensalza Toma Toma, 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 Nada, nadita, mamita Toma, toma Diferente Mica Al nivel de protos Como quieres tú Que te olvides si estás tú Siempre tú, tú, tú Siempre me mantas Dale, Nino